El Perú ha venido negociando en la OROP desde hace 2009, y ha participado durante toda la etapa de la formación de la OROP, pero ha ingresado como miembro pleno recién en el año 2015. Inmediatamente después de que ingresamos, durante la reunión de Australia, que fue el año pasado, logramos un incremento de nuestra cuota de Jurel a 10.000 toneladas. No solamente eso, sino que en esa reunión se nos otorgó el privilegio de tener la vicepresidencia de la comisión y también tener la sede de la comisión. La reunión por la cual esta reunión es en Lima. De modo que, a pesar del corto tiempo que hemos tenido, hemos tenido una actuación bastante importante, y la reunión de la comisión en Lima creo que va a servir para consolidar un poco la posición del Perú. Y esperamos que este año también tengamos un incremento de cuota en Jurel, en proporción a lo que resulte de la cuota total asignada en base a las recomendaciones del Comité Científico. Bueno, hay dos variables principales. Una es la cuota global, o sea, la situación del stock. Para esto, el Comité Científico se reúne anualmente. Este año va a haber una nueva reunión. La reunión del año pasado fue en Shanghái, y en esa reunión se vio que el stock estaba en buen estado, y que por tanto se podía incrementar en una cantidad determinada la cuota total. Sobre la base de esa cuota total, el porcentaje que tiene el Perú, igual que los porcentajes de los otros países, se podrían repartir de una manera tal que se incremente la cuota de cada país. Y los porcentajes de la cuota son básicamente cuotas históricas. Hay muchos avances, ya inclusive la comisión ha contratado a una empresa que ha resultado ganadora. Ya se están haciendo las pruebas, estamos en una etapa de marcha blanca. Ya se están haciendo las regulaciones. Precisamente en esta reunión, durante la reunión del Comité de Cumplimiento la semana pasada, se ha tratado extensamente sobre este tema. Todavía falta afinar algunos temas legales y algunos temas de costos de los servicios, pero básicamente el tema de control satelital está ya implementado dentro de la rueda. Sí, no solamente está totalmente implementado, sino que este año el Perú ha dado un informe de una embarcación que fue detectada haciendo pesca ilegal, que fue reportada por el Perú y que ahora ha sido sancionada durante esta reunión. De modo que tenemos una actividad de seguimiento muy cercano con el tema de pesca ilegal en la zona fuera de nuestra jurisdicción. El Perú lo tiene bastante mapeado. Ahora lo que falta es que las embarcaciones que pescan en el seno de la comisión y debajo del régimen jurídico de la comisión, obliguen a todas sus embarcaciones a que tengan el sistema de pesca ilegal. Bueno, ya se está haciendo. Justamente esta última comisión o esta última reunión del Comité Científico abordó el tema de la pota. El Perú hizo un aporte importante con la información científica que tenía. La China también ha hecho un aporte importante. Y en esta reunión precisamente ya se ha traído a la mesa la necesidad de que se vaya evaluando la posibilidad de que en un futuro cercano esta especie también sea regulada en el seno de la comisión. De modo que es un proceso que está en camino. Bueno, la empresa privada ha estado presente desde el inicio de las negociaciones. Ellos han sido muy activos en participar en todas las reuniones y actualmente siguen participando. Y creo que es muy importante porque los que hacen la pesquería efectiva en la zona del Pacífico Sur Oriental, en el marco de Europa, son las empresas privadas. Y por tanto, ellos tienen un legítimo interés de que se resguarden los intereses del país en cuanto a la cuota que les corresponde y a todas las regulaciones que se hacen dentro de la Europa en el marco de toda esta comisión. Gracias. 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 Gracias.